Hoy estamos en la segunda jornada de Ciudad Universitaria que tiene por objetivo que los y las jóvenes de Paraná puedan conocer cuáles son las ofertas académicas que posee la ciudad y esto comenzó en realidad a principio de mes cuando hicimos el taller de orientación vocacional con el Instituto Becario para que los chicos vayan viendo qué es lo que les apasiona, qué es lo que los potencia y qué es lo que realmente quieren. Planeamos este tipo de jornadas que nos van a permitir que a partir del martes que pasó, donde estuvo UNER, hoy con WADER y próximamente la UCA, UTN y UNL, podamos ver todas las ofertas que existen para estudiar en Paraná y en Santa Fe. Convocamos a los distintos centros de estudiantes que están en las distintas facultades tanto de la ciudad de Paraná como de Oro Verde a que ellos desde su lugar, digamos dentro de la facultad puedan contarles de una manera entre pares, entre estudiantes universitarios a los estudiantes secundarios sobre, bueno, las distintas carreras que hay, digamos, acá en la ciudad y en la ciudad de Oro Verde así, bueno, ellos pueden conocer en detalle sobre la vida universitaria y sobre los planes de estudio y todas las cuestiones, digamos, que están relacionadas con la vida universitaria. Y las consultas son bastante diversas. Hay cuestiones de estudiantes que están decididos ya en sus carreras y quieren conocer más en profundidad sobre cuestiones específicas. Y bueno, hay estudiantes que por ahí están en esa búsqueda de poder indagar un poco más sobre las carreras. Y bueno, te preguntan sobre el plan de estudio, te preguntan sobre cómo es el cursado en cuatrimestres, que es distinto al de la escuela secundaria que son en trimestres. La verdad que, bueno, los estudiantes se animan a preguntar y está bueno esa relación que se termina generando.